Para explicar precisamente estos temas, este índice de precios al consumidor es, como bien señaló Milagros, lo que se utiliza para calcular la inflación. Es la canasta básica familiar, lo que gasta cada familia mensualmente en sus necesidades, bienes y servicios que tienen que cubrir. Esta cifra pasará de tomar la referencia de los precios en enero del año 1999 a los precios ya más actuales de diciembre de 2010. Se realizó una encuesta bastante amplia para ver más o menos el porcentaje de los precios y la nueva canasta contiene 60 bienes y servicios adicionales, totalizando actualmente 305. De acuerdo a las cifras, dice el gobernador, que las familias dominicanas han mejorado su poder adquisitivo, ya que aunque han disminuido el consumo de ciertos renglones, como por ejemplo los alimentos, han aumentado las compras en restaurantes, adquisición de viviendas y vehículos, entre otros. De los vehículos debemos destacar que ha aumentado en más de un millón de unidades el parque vehicular, donde se incluye la existencia de más de 253.000 jipetas en la actualidad, comparadas con las más de 15.000 que transitaban en el 1995. También cabe destacar que muchas de estas variaciones, explicó el gobernador, se han reclasificado a rubros distintos, como por ejemplo el gasoil y el GLP, ahora se calculan dentro de los combustibles usados para el transporte familiar que antes no estaban dentro de estos renglones. Valdés Albizu, en otro orden, reiteró que es un error la demanda del aumento salarial, tomando como referencia la canasta familiar promedio y no por quintiles. Quintiles es como se calcula dependiendo a los ingresos de las familias. El quintil 1 es el que corresponde a las familias de los ingresos más bajos, cuyo costo de la actual canasta familiar es de 10.407 pesos, con ahora la cifra que acaban de dar modificada, mientras que para el quintil 5, que son las familias de más altos ingresos, es de 48.665 pesos mensuales. Vamos a ver cómo él se refiere a este tema, diciendo que precisamente no se puede tomar un promedio de todas las categorías, sino de acuerdo a los ingresos que tiene cada familia. Veamos. El aumento tiene que ser sobre la canasta familiar, que son 23.000. Eso lo que puede causar es un verdadero problema, porque entonces estaríamos incrementando los salarios por encima de lo que realmente hay que incrementarlo, y estaríamos creando una espiral inflacionaria, salarios persiguiendo precios, precios, y eso es muy delicado. Lo que comen en el quintil 1 no es lo que comen en el quintil 5. Algunos comen pollo y los otros comen filete, por decir algo, o bofe, o mondongo, y aquellos comen chuleta de cordero, etc. Entonces, cada quintil en función de sus gastos está relacionado también con los ingresos. Bueno, también el gobernador Héctor Valdés Alviso se refirió a las protestas de la población por las alzas en los productos de precisamente la canasta básica familiar, y dijo que él entiende las protestas porque sí se han incrementado los precios, pero no por razones económicas, sino por ciertas razones especulativas, más bien a modo general eso fue lo que indicó, ya que muchos comerciantes actúan y colocan precios no de acuerdo a la demanda que tengan ni a la producción, sino de acuerdo a lo que ellos entienden que puede ocurrir en el futuro. Él también indicó ya para finalizar que para finales de este año, de este 2011, se cambiará el año base del cálculo del Producto Interno Bruto, tomando el 2007 como referencia para hacerlo más actual. Ya esta noche les presentaremos una historia más acabada sobre este tema. Es todo, yo retorno con usted.